La noticia de otra muerte en el mundo del doblaje, la noticia de otro fallecimiento relativamente importante en la farándula mexicana y en el mundo del doblaje mexicano por supuesto, hace necesario otro video de cobertura en mi humilde canal donde hoy, 28 de octubre, no, ay que bruto, no, 28 de abril es correcto, sí, el 28 de abril del 2021 a las 10.05, que es ahora en la que estoy haciendo esto y lo pondré por aquí más o menos, este fue el día en el cual la actriz mexicana Diana Pérez falleció desafortunadamente y ahora mismo de hecho voy a, principalmente, primero y principal voy a ofrecer, como es lo habitual en este tipo de videos que me ha gustado hacer en mi canal por motivos de cobertura, he decidido llevar a cabo un minuto de silencio en honor a la señora actriz Diana Pérez, voy a ponerlo por aquí, voy a poner su nombre por aquí me parece, yo creo, o por aquí abajo, ya lo veremos, el punto es vamos a empezar el minuto de silencio mientras después eventualmente reproducimos la marcha fúnebre del señor autor, del señor compositor Frédéric Chopin, primero y principal, aquí va la música apropiada para este tipo de funerales, por favor empieza, le digo a mi computadora como cualquier persona normal, y naturalmente vamos a leer la noticia que está confirmando lo que es en el, un momento, vamos a leer la noticia de acuerdo con Google proporcionada por el periódico Milenio, ¿ok? Francamente esto me entristece bastante porque se trata de una persona cuyas voces y cuya actuación fue una importante parte de mi infancia debido a que dio voces a incontables personajes que de seguro me gustaron, a ver, ¿qué es lo que dice San Google de esto? Vamos a ver, Diana Pérez Custodio, actriz de doblaje, nacida en, a ver dime cuánto nació, en el 70 y falleció apenas hoy a la edad de 51 años, libros Paco de Lucía, la evolución del flamenco a través de sus rumbas, muy relacionada con, no mames, Eduardo García, Eduardo Garza, Lalo Garza, Enza Fortuny y Carlos Díaz de León, aquí está, Milenio, fue publicada hace 16 horas, dame un momento, el minuto empieza justo ahora. Dime un momento, el minuto empieza a subir, ¿qué quiere decir que se está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El minuto de silencio 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 Nuevamente Villanos entrañables Pero ineptos Seamos francos La verdad La cosa es como son Diría el buen Auronplay Descanse en paz Escribió la página Del dobleje mexicano En twitter Me parece Hermosa voz Que descanse en paz Donde quiera que esté De acuerdo con esto Aquí hay un montón De personajes que ella interpretó Kagura de Inuyasha Maldita serie Que tanto Le tengo cierto amor y odio A la serie de Inuyasha Pero bueno Es innegable Que bueno Y repito Parte de nuestra infancia Fue pero Que sea parte de nuestra infancia No lo hace automáticamente Bueno Ahora muestro un botón En la página Muestran algunos de sus ¿Cómo se llama? Algunos de sus personajes Recon Oh La tía La tía Selma La tía Selma de Sabrina Un personaje de relleno De Ranma y medio Ay La mamá de Shinchan Cómo me caga ese cabrón Esa estúpida Masae Misae Mosae No tengo idea Una persona La que quise mucho Y la que me bastante Con todo el corazón Si estás viendo esto Hola Eh Le encantaba esta serie Y digo Que estúpida Shinchan Que gordo me cae Pero bueno Una cosa es el actor Y otra cosa es la Persona que le da la voz Jesse Hagura Luffy Entre otros En serio me duele Comunicar esto Dice alguien Que es Debe ser Eduardo Garza O Enzo Fortuny O Pepe Toño Macías ¿Quién es Pepe Toño Macías? Él hacía JMMS Magnífico actor Excelente voz Y la voz de Deadpool Y Ryan Reynolds En incontables películas No olvidemos eso Ok Mi computador está lento otra vez Pero mientras esto siga grabando Eso es lo importante A ver ¿Quién está comunicando Que falleció? Por favor Revela tu nombre ¡Me lleva el demonio! Mi computadora Me está dando un mal rato Pero al menos La música sigue Ya Volvió a cargar Aborrezco que haga esto Persona que robó mi computadora Si estás por ahí Habla conmigo Sin miedo Volviendo a esto Posdata Sé que esto Podrá usarse Para destruirme Pero Adelante Es el internet ¿Quién más Me lo ha hecho? Volviendo a esto Dime por favor Computadora Aquí está Con profundo dolor Me lamentamos informarlo Me lleva ¿Quién está aquí? Reacciones por la muerte De Diana Pérez Aunque Por el momento Se desconocen Las causas De su muerte Las redes sociales Han estallado Y rememorizado La trayectoria De la actriz De doblaje Además de que Han recordado Su trabajo Quizás el más importante De su carrera El trabajo que hizo Con el papel de Jessie De Pokémon Desde el 97 Hasta la actualidad Nuevamente Villanos Entrañables Que dan nostalgia Pero ineptos E incompetentes La verdad La cosa es como son Los personajes Ojo eh ¿Estoy atacando a la actriz? No Que quede muy claro eso ¿Estoy atacando a los personajes? Tal vez ¿Estoy llamando a los ineptos? Sí Pero de ahí no pasa La noticia Sobre su muerte Sobre su muerte Conmocionó De inmediato Las redes sociales En donde sus compañeros Y admiradores Depositaron Mensajes de apoyo Y reconocimiento Por su trayectoria Entre ellos Destacó el de Gabo Ramos Otro doblaje Reconocido por darle La voz a Ash Ketchum Chamaco pendejo El chamaco No el actor Que quede claro Vuelvo y repito Es que ya crecí Y francamente Pokémon ya es muy De mi infancia Ya no estoy para eso Ya no estoy para eso Pero no niego que lo vi Eso sí Pero yo era chiquito O sea ¿Qué esperaban? ¿Quién se despidió de su compañera? Cita una de las frases más emblemáticas De la Gracias por proteger El mundo de la devastación Hasta siempre Diana Pérez Escribió Gabo Ramos Abril 28 de 2021 A su vez Eduardo Garza Salve Eduardo Garza Reconocido por los personajes De Elmo Y Krillin Puntualizó el legado De Diana En paz descanse Diana Pérez Una mujer fuerte Culta Inteligente Y muy talentosa Ya estás bien amiga Ya no te duele nada Buen viaje Cosa la cual A mi parecer Da a entender bastante Sobre cuál era la verdadera Causa de muerte Cosa la cual La familia de la actriz Tiene derecho a la privacidad Si no quieren decirle Al puto mundo Y mucho menos A los malditos Paparazzis De que falleció La señora Diana En todo vuestro Méndigo derecho Están para negar Noticias Y no le deben nada A nadie Esto es diferente Nada que ver Ah Otra vez La música vuelve Espera No voy a hacer que Ah Qué bueno No hubo ningún comercial Cuyo audio Pueda comprometer esto Al viajar Y con el equipo Roque de la velocidad De la luz Mi querida Diana Pérez Esta ya suena Con el Ya está Ya suena con el universo La voy a extrañar Dijo Eduardo Garza El día de hoy El 28 de Ah Dios mío Joder Uno de estos días Creo que debería ser Un video Honrando al señor Maynardo Zavala La voz del Rey Harold En Shrek Y el señor Water News En Monster Sync FDF News No me Repito Tengo mi opinión Un poco dura Sobre el personaje Pero Mi más veido pésame Para la familia Y todos sus allegados Es neta Otro tal Tony Rodríguez Murió A ver ¿Qué personajes Hizo ella? Sin embargo No solo fue reconocida Por el personaje De Jessie También se destacó Por darle la voz A Kagura En Inoyasha Hilda Spellman El sobrino Del brujo adolescente Como amaba Y da gusto Ver que las anteriores Actrices De la serie cómica Han vuelto Para la nueva serie En Netflix Beth Broderick Creo que se llama La actriz No recuerdo Me lleva No recuerdo El nombre De las actrices Honestamente Esperen un momento Ahora vuelvo Revise Y el nombre De la actriz Es Beth Broderick Y Caroline Rhea Volviendo a esto Frida Suárez En El tigre De las aventuras De Manny Rivera No me gusta Esa caricatura Dejémoslo así Punto Monkey de Luffy En la primera Con la primera voz En One Piece Qué estupidez Es un Protagonista Tonto Pero Cae bien Tracy McConnell En Cómo conoció Tu madre Diana Andrea Pérez Rebarret Tenía más de 20 años De trayectoria En el ámbito Del doblaje Nació el 26 de enero Del 70 1970 Y se preparó Artísticamente En varios talleres De teatro En la Secretaría De Hacienda SHCP Además estudió La carrera De Relaciones Comerciales En el Instituto Politécnico Nacional IPN En el mundo Del doblaje Inició Un 18 de noviembre En 1994 Con Álvaro Tarcicio Se desenvolvió En teatro Locución Y radio Muy bien Incluso Por qué no A mí me gustaría También Por qué no Incursionar En el radio En el cual Hasta cierto punto Creo que estoy Haciendo justo aquí Porque este video Con el filtro divertido Lo subiré eventualmente A mi propio canal De YouTube ¿Qué más tenemos ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, esto está interesante El señor Burns Anionce a tu negocio Pero esto no es el tema Del día de hoy Se acaba la música Y antes de que termine Dediquemos un último Minuto de silencio A la señora actriz Diana Pérez Mientras que al mismo tiempo Damos tres campanadas Spam Spam Bueno Habiendo guardado El minuto de silencio Vamos a dar Tres campanadas De acuerdo con este Sonido de YouTube Que dice A ver Y por último Más no al final Dediquemos rapidito Un Ave María En honor a la señora De Ana Pérez Actriz de doblaje Hasta siempre Y descansa en paz Dominus salvvete María Gratia plena tu es Dominus tecum Benedicta tuin mulieribus E benedictus fructus Buentris tui Jesús Sancta María Mater Dei Ora sin hora Pronobis pecatoribus Nunca ni en hora Mortis nos trae Amén